que le diría a la gente entonces saludos que tal bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias así en fuego a fuego la policía nacional preventiva y el departamento de investigaciones criminales de green con asiento en el sector a los asalados de esta ciudad de santiago realizaron varios operativos en diversos sectores de la citada ciudad logrando la captura de varios sujetos quienes están siendo vinculados a varios hechos delictivos entre los detenidos figuran los nombrados a joshua papitín pues fueron ocupadas a tres motocicletas una pistola un revólver varios teléfonos celulares varias prendas y un reloj este operativo fue encabezado por el teniente coronel paniagua en el sector los salados de la citada ciudad corazón saludo hermano en nombre suyo juan jonathan rodríguez castillo yo no te acuerdas me dice que fuiste víctima de un atraco de unos apresivos que apresaron hoy en día acuéntame como por qué pasó yo me dirigía a descentral entonces uno uno un muchacho llamado joshua y piquitín que yo los reconocí en ese momento yo no me reconocen a mí pero yo sabía quién era yo no venía con mi niña descentral y ellos me voy se me tiraron y me quitaron una cadena todos los documentos míos un dinero efectivo y me asustan la niña ok pero donde porque te atacan en realidad detrás de la sirena entre la esquina de entre las dos entre la esquina de dos y calle 3 de buenos aires detrás de la sirena yo venía subiendo de descentral ellos no tuvieron piedad que tú andaba con tu niña yo incluso tengo las grabaciones te las voy a mandar a ti para que tú lo lo pueda ver y vídeo completamente cuando yo me despojaron de todo lo mismo me imagino que tu hija de mí lo tiene está amautizada con otro que te pasa la niña mía no puede ver un adolescente con pasamontañas que de una vez se pone a llorar y se me pone de una vez la pierna me la traumaron la niña como te enteras tú que fue un apresado delincuente hoy precisamente yo estaba trabajando en mi negocio y discrim en su en su en su labor en su trabajo me llamaron que lo tienen detenido a ellos porque qué peda actual entonces la autoridad justicia y que gente es así no no lo dejen salir a la calle porque lo que están haciendo daño a gente que andan trabajando y despojando lo de cosas que no son de ellos qué edad tiene tu niña la niña mía cumplió ahora mismo cuatro años no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sauro Sauro ¡Vamos! 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 ¿Qué tiene usted que decir a uno? Con todo este cuidado que han salido de ustedes, de tu atraso, de tu robo, díganme. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Se arrepienten de eso? Ahí es que, ahí no está hecho. ¿Qué tiene usted que decir? Este es un tato que está ahí también, que supuestamente le quitan una cadena, un dinero. ¿Eh? ¿Eh, hermano? ¿Qué tiene usted que decir, hermano, con todos estos delitos que se le... Cada uno de un lado, hermano. ¿Han cometido ustedes, eh? Un pesado. Díganme. ¿Qué tiene usted que decir? Un pesado. Un pesado. Un pesado. los familiares de ustedes quieren que nosotros veamos que está bien que le diría a la gente entonces estoy maldita madre toca lo cual es y no te estoy diciendo que no me graba lo que no me gusta a los niños y ustedes qué opinan del apresamiento de estos jóvenes los cuales han sido captados en varios vídeos de cámaras de seguridad no se vayan sin dejar su opinión porque para todos nosotros y para nuestros lectores es muy importante y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita para que recibas las noticias a siempre de primero y comenta comparte dale like para lo que tienen que decir a uno con todo cuidado que han salido de ustedes de tu trato que es lo bonito que tiene que decir se arrepienten de eso ahí es que ahí no está hecho que tiene que decir este es un trato que está ahí también que supuestamente le quitan una cadena un dinero no se arrepienten de todo lo que hizo qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado no pero tú tienes dicho dependiente dime que lo que hay ustedes son muchachos que tienen derecho y los familiares hablaron con nosotros sí pero con los familiares y ustedes quieren que nosotros veamos que también no oigan más nada yo soy responsable a lo que hice ya que le diría a la gente entonces tu maldita madre toca lo cual decir yo no te estoy diciendo que no me graba lo que no me gusta ok a lo que yo tengo que hablarle a ellos no ustedes a lo que más a lo que más a lo que más a lo que más Gracias.